Capitana Rambo, ¿qué estás haciendo ahí? Entrar al perímetro del punto de salto. Te conseguiré información, Fury. ¿Mónica? ¿Hola? ¿Rica? ¿Hola? ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! Capitana Rambo. ¡Sí! ¿Dónde estoy? ¡Nich, Fury! ¡Hola! Hola. ¿Es una prueba para los Vengadores? ¿Dónde está la Capitana Rambo? ¡Espera! ¿Pero qué? Hola. Buscamos a Kamala Khan. ¡Ah! ¿Entonces entré? Parece que nuestros poderes están vinculados. Puedo manipular la energía luminosa. Y tú, según nuestra teoría... Si quiere, les enseño. ¡No! ¡Ay! ¡No, otra vez! Hola. ¿Dónde está nuestra hija? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¡Ay! ¡Te pasaste! ¡Los escudos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Somos un equipo! No, no, no. No somos un equipo. No somos un equipo. ¡Suscríbete!